Vamos a pasar ahora en vivo con Arizmendi la Antigua que se encuentra desde el Barrio Azul de San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo ha iniciado el año escolar por ahí. Adelante Arizmendi. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente en esta ocasión me encuentro en el sector Barrio Azul en San Francisco de Macorís. Un sector que es conocido por las tradicionales inundaciones debido a la crecida del río Jaya. Pero en esta ocasión el objetivo de nuestra visita es verificar si ya las personas están recibiendo la docencia a distancia como estableció en el día de ayer el Ministerio de Educación. Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Robinson Rafael Hidalgo. ¿Cuántos hijos tiene Robinson? Tenemos cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro. ¿Estudian? Sí, hay tres que están estudiando. Es uno que no quiere estudiar, pero tenemos tres que están vigentes. ¿Qué modalidad han decidido adoptar? ¿Cómo están recibiendo la docencia a sus hijos? Los profesores me llamaron, los hijos míos, dijeron que iban a dar la clase por internet, por celular. Y ellos están recibiendo. ¿Y usted está recibiendo como por internet o por televisión o por radio? No, no, por celular. ¿Por celular, por internet? Sí, por internet. ¿Ahora en estos precisos momentos la están recibiendo? No, no creo que ahora mismo no. ¿Todavía no? ¿Por qué? No, no sé. ¿Johanna? No sé más o menos el caso. ¿Por qué? Porque ellos siempre tiran clases así. Le ponen clases. ¿Pero tienen internet ustedes? No, paquetico. Ah, ok, paquetico. Sí. Muchísimas gracias, Robinson. Seguimos nosotros, señores, en este recorrido especial del sector Barrio Azul en San Francisco de Macorís para contactar la realidad. Dama, buen día. Estamos en vivo. Sí, buen día. ¿Viven niños estudiantes acá en esta casa? Sí. ¿Cuántos? Uno y hay otro. Uno. ¿Y qué modalidad han decidido? ¿Cómo están recibiendo la docencia? ¿En la televisión, radio o internet? Bueno, ellos comenzaron a recibir ayer en la televisión. En la televisión. ¡Darie! ¡Ay, Darie! ¿Estás recibiendo la docencia ahora, su niño? ¿Estás recibiendo? Ayer recibe, pero hoy de que no había. ¿Hoy no había? No, no. ¿Por qué? No sé, yo lo llaman, le tiraron por el celular. Ah, ¿él la está recibiendo vía celular? Ok. ¡Darie! Ah, pues... ¡Ven, mi amor! Y sé que yo no sé... Seguimos nosotros en este recorrido, señores, por el sector Barrio Azul en San Francisco de Macorís para saber, ¿verdad?, si las personas están recibiendo la docencia en esta nueva modalidad a distancia implementada por el Ministerio de Educación en el día de ayer. Saludo, caballero. ¿Hay jóvenes estudiantes, niños estudiantes acá? Ah, ok, está bien. Dice que no, que no hay personas, no hay jóvenes estudiantes acá en esta residencia. La mayoría de viviendas todavía, señores, a esta hora de la mañana de este sector Barrio Azul están cerradas. Aparentemente todavía no han despertado la mayoría de personas que viven acá en este populoso sector, el cual recordamos es conocido debido a las inundaciones que produce el río Jaya, el principal afluense de esta ciudad franco-macorizana. Caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para Telenor. Caballero, ¿tiene niños estudiantes usted ahí? Sí. No, no hay mío, no estudia todavía. No estudia todavía. Ok. ¿Y usted ha podido percibir la realidad? ¿Ha visto ya los niños estudiantes estudiando ya al inicio de este año colado? Ahora después voy por teléfono que va a empezar. Pero acá en el sector, ¿usted ha visto personas utilizando? Ha empezado. Sí. Ah, ok, qué bien. Seguimos nosotros entonces caminando la calle de este populoso sector Barrio Azul en San Francisco de Macoriz. Repetimos, pueden observar en las imágenes, la gran mayoría de viviendas aún se encuentran cerradas. Ahora, aparentemente los moradores de esta barriada se encuentran durmiendo. Pero conversamos con un caballero el cual no establecía, ¿verdad?, que ya sus niños están recibiendo docencia. Algo que hay que destacar, señores, es una problemática que se ha venido generando en muchos hogares. Y es que hay niños de diferentes grados, sin embargo, existen un solo elemento de comunicación. Llámese una televisión, una tablet o una computadora o un teléfono. Nosotros hemos conversado con esa clase de personas en diferentes ocasiones. Y ellos nos manifestaban esas quejas y nos planteaban esa problemática. Y es una situación completamente difícil. Vamos a tratar de seguir caminando por acá. Saludo. Ah, pueden observar ahí sí, que aquí sí se está recibiendo la docencia. Vamos a conversar. Señora, buen día. Buenos días. Estamos en vivo para Telenor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa Emilia Rosa. Rosa, ¿cuántos niños hay acá que están recibiendo docencia? Bueno, por ahora yo tengo dos. Y veo que han elegido la televisión. Sí, porque a ella le toca en el canal 9 y 29. ¿Qué le ha parecido esta nueva modalidad de las clases? Bueno, yo estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Porque tengo dos niños y una sola televisión. Pero ahora me acaban de decir que hay uno que puede coger la tarde y otro por la mañana. Ah, ok. O sea, dos niños en diferentes cursos. Sí, en diferentes cursos. ¿Qué le ha parecido? Hay uno que está en tercero y otro en cuarto, ya digo. Entonces le toca a uno por la mañana y otro es tarde. Ah, ok. Ajá, nada, porque nada más tan solo televisión. Bien, señores. Ahí lograron escuchar lo que hablábamos precisamente, ¿verdad? Hace apenas unos minutos de la difícil realidad, la difícil situación de algunos hogares dominicanos, los cuales no cuentan con los elementos suficientes para impartir la docencia. Repetimos, desde el Barrio Azul, en San Francisco de Macorís, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Retorno con ustedes.